¿Qué es la bienvenida al Gobierno Provincial y decir que este sueño que se trazó desde el 2015 se sigue haciendo realidad y cada vez se va fortaleciendo? Hay más escuelitas que se han incorporado durante este año. Es verdad, por pandemia se suspendió como un año estaba suspendido y no se logró hacer la entrega respectiva de los uniformes. Después de haber cumplido todo el proceso a través de fomento productivo y desarrollo humano, conjuntamente con la Unidad de Derechos, hoy se hace realidad de la entrega de uniformes a los niños. Son dos mil niños que están en las escuelitas, en 19 escuelas, van a recibir los uniformes principales y los uniformes alternos. Entonces, agradecer por esa paciencia también. A los presidentes han hecho un seguimiento, nos han presionado, pero hoy se está haciendo realidad. Hoy se hará la entrega simbólica y luego a partir del día lunes tenemos ya trazado un cronograma para salir a cada uno de los territorios y hacer la entrega respectiva a cada uno de los niños también en territorio. Entonces, un agradecimiento a ustedes por estar aquí participando. También estamos acompañados del patronato. Ya se hará el cronograma también para hacer las campañas de salud con los niños. Contamos desde la Unidad de Derechos con un nutricionista que también haremos talleres de capacitación en el tema de buenos hábitos alimenticios. Entonces, cada vez más se va complementando en el tema de deportes. Entonces, con estas palabras quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecer ese compromiso también al señor prefecto de que hagamos una inversión en el ser humano. Desde el patronato provincial de Condopaxi nosotros estamos comprometidos a su salud, a cuidar la integridad de su salud, el tema de los dientes, el tema odontológico, el tema también de trabajo social que lo podamos hacer. Así que, tal como ha dicho la licenciada Marta, haremos un cronograma de atención a cada uno de ustedes y si también tenemos que atender en sus familias también, pues le haremos. Sabemos que también ya en la unidad cuentan con un nutriólogo, así que va a ser una asistencia totalmente complementaria, porque para el deportista también se necesita que esté bien alimentado, que tenga una buena salud. Entonces, todo esto es una base complementaria para poder estar en un bienestar colectivo, que eso es lo que buscamos. Agradecer por estas iniciativas, también las puertas del patronato para todas las personas, para las parroquias, las comunidades que están aquí, siempre van a estar abiertas. Ese es nuestro compromiso como servidores públicos reales, legítimos. También valoramos el trabajo que hacemos detrás de los escritores, pero también valoramos el trabajo de hormiguita que hacen todas las personas que están aquí. ¡Gracias!